Porque conforme Bitcoin empieza a subir, que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, van a salir muchos vendehumos que no tienen nada que ver con cripto. Gente que tú sabes, que te consta porque has visto su contenido, que nunca en su vida han hablado de Bitcoin y de cripto. Yo llevo hablando de esto de hace más de cuatro años. Pueden ir a ver mi contenido. En esta subida que vamos a tener, va a haber mucha gente que de la nada, así mágicamente, mágicamente ya son inversionistas de Bitcoin desde hace quién sabe cuántos años y te van a contar historias que ellos invirtieron en Bitcoin cuando Bitcoin solo valía 100 dólares, pero lo vendieron y después subió. Esa gente, esos gurús de negocios, en español, en inglés, en todos los idiomas, van a empezar a salir de la nada. Gente que se dedica a bienes raíces, a ventas, a cosas que nada que ver con Bitcoin y cripto, a querer aprovecharse de todo el boca en boca del cripto, de toda la atención que va a estar puesta sobre el mundo cripto y de Bitcoin para empezar a querer venderte servicios, venderte cualquier cosa chafa relacionada con Bitcoin y cripto. Así que, por favor, alerta roja ahorita mismo. Alerta roja, o sea, en serio, alerta roja. Cualquier creador de contenido, gurú que vas en internet, que no tiene nada que ver con cripto, cuando empiece a hablar de cripto y de Bitcoin, que les prometo van a empezar a verlo muy seguido, muy próximamente, salgan corriendo de ahí. Es una estafa, es gente que no tiene conocimiento real de este mundo y solo les va a hacer perder su tiempo y su dinero al prestarles atención. Así que salgan corriendo de cualquier gurú de negocios que no tiene nada que ver con cripto, que les hable del tema.